Bueno, hoy han venido Gustavo Ecclesia, que es un músico, canta, pero es un músico, y lo mismo Sebastián Castro. Gustavo creo que es de Buenos Aires, Sebastián es salteño. Bueno, voy a llamarlo a Gustavo para que hagamos, ahora decidimos qué tema. Además quiero aclarar que estas son juntadas, no son arreglos de clase, son encuentros espontáneos. ¿Qué hacemos? ¿La compañera? Esta samba fue un clásico hace mucho tiempo, es de Oscar Valles, se llama La Compañera. Renace en esta samba el recuerdo del ayer, Y esta soledad que no puedo comprender Toda la alegría de saberte mía nunca más he de tener La gloria de tu amor para siempre ya se fue Por ese camino donde no tengo consuelo cuando me desvelo sin acariciar tu piel En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón Te veo en el paisaje donde con Dios estás Y al altar del cielo le pido sin cesar Lleve a mi destino por ese camino donde te pueda encontrar La magia de tu encanto alumbra mi pesar Si florece el llanto en las sombras de mi andar Cuando tu presencia llega tras la ausencia En mis noches al soñar En la soledad de mi pobre alma cantaré para recordarte Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día, compañera mía, sangre de mi corazón Y andaré sin tener un consuelo para mi corazón